Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, respondiendo a dos preguntas que me habéis dejado, para qué sirve un enfriador de aceite agua y dónde está situado. Bien, esto es un enfriador de aceite agua, esto como veis, bueno, va anclado al bloque motor, por dentro de esta pieza circula tanto el agua como el aceite. La misión del agua es mantener constante la temperatura de aceite, evitar que el aceite, digamos, coja una excesiva temperatura, porque se transfiere el calor del agua o la temperatura del agua a la del aceite. Vale, como digo, lo separan unas láminas muy finas de aluminio. ¿Por qué está situado en esta posición? Bueno, aquí, es esta pieza circular, bueno, aquí iría roscado el filtro de aceite. Entonces, el aceite viene del motor, a través de esta fisura llega aquí al filtro, las impurezas se quedan en el filtro y el aceite atraviesa el filtro y retoma otra vez al motor, por este círculo, por donde va roscado, volvería otra vez al motor, pero ya filtrado. Si queréis encontrar esta pieza, ¿dónde la encontráis? Pues buscar siempre donde tengáis el filtro del aceite. Suele estar casi siempre, inmensa mayoría, situado aquí. Bueno, pues espero que este vídeo os haya despejado alguna duda, y si es así, no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.